Música Mi vida antes de recibir el Espíritu Santo era una vida vacía, siempre estaba deprimida, pasaban por mi cabeza pensamientos negativos, de baja autoestima, con deseos de matarme, no podía estar bien, todas las cosas que pasaban a mi alrededor siempre me afectaban, siempre me descontrolaba, no podía seguir adelante porque siempre estaba preocupada, siempre estaba sin paz, ansiosa, tranquila, sin poder dormir, sin poder hacer las cosas que yo quería hacer. La peor cosa que yo pasé antes de recibir el Espíritu Santo fue la separación de mis padres porque eso me hizo caer en una profunda depresión, me hizo querer involucrarme con personas solamente por tener una compañía física, por estar alrededor de alguien, ¿verdad? Para no sentirme sola y eso siempre me estaba molestando, siempre me hacía hacer cosas que no quería hacer. Yo sentía como que necesitaba algo, como que algo me faltaba y lo buscaba en varias cosas, pero no lo podía encontrar. Siempre buscaba estar con amistades, buscaba estar en fiestas, buscaba hacer muchas cosas, pero siempre ese vacío seguía a mí y lo único que me hacía era hundirme más y más y no, era como un pozo que no podía salir. Yo siempre pensaba en morirme, siempre pensaba en eso, pero un día literalmente el carro ya casi me golpea para yo, digamos, morir ahí en ese momento, pero gracias a Dios no pasó nada, pero estaba yo ya, yo ya era un zombi, yo ya no tenía sentido de la realidad, yo no sabía el día en que vivía, lo que yo hacía. Participando de las oraciones yo escuché el Espíritu Santo, yo no sabía quién era o qué era, entonces yo empecé a participar, yo quería sacar ese vacío que yo tenía dentro mío, eso que me estaba a mí llevando a llevar una vida sin control, a llevar una vida así a la deriva. Entonces yo empecé a poner en práctica lo que me estaban diciendo, a escuchar. Estaba yo haciendo unas cosas que yo sabía que me estaban haciendo daño, entonces yo decidí poner un alto y yo dije, yo no voy a hacer más las cosas que estoy haciendo más, yo voy a empezar todo de nuevo, yo me voy a bautizar, yo voy a empezar las reuniones, yo voy a empezar a orar, yo voy a tener mis propósitos. A la hora de yo orar, yo voy a concentrarme, yo no voy a pensar en nada más, no me voy a preocupar por mi vida, no me voy a preocupar por mis cosas, solo quiero que Dios me guíe qué es lo que yo tengo que hacer. Si yo tengo que hacer mi parte, entonces yo voy a hacer mi parte, pero ya algo tiene que pasar porque si no, ya no aguantaba la vida de la manera que yo estaba. Fue en un clamor que ahí estaba clamando, estaba pidiéndole a Dios que era o todo o nada, o Él me bautizaba o entonces me llevaba porque yo no aceptaba vivir la vida más así. Y ahí yo me vacié, yo me entregué con todas mis fuerzas, me olvidé del tiempo, me olvidé de lo que estaba pasando a mi alrededor y ahí fue cuando Dios vino y me bautizó. Cuando recibí el Espíritu Santo, ahí empiezo a pensar realmente en mi futuro, en las cosas que yo quería para mi vida. Empiezo a tener paz dentro de mí, empiezo a valorarme a mí misma, empiezo a verme como una persona que vale para Dios, que es útil para Dios, más que Dios me dio esa oportunidad, esa chance para yo, poder lo que Él hizo conmigo, poder ayudar para que otras personas también lo tengan. Gracias al Espíritu Santo, tú sabes tu valor, tú sabes que tú no eres un ser humano más en el mundo, sino alguien que fue destinado para algo, que tiene un propósito. Una de las cosas que Dios, el Espíritu Santo me ha ayudado es que al tener control, eso es algo muy importante porque siempre van a haber situaciones, siempre vas a encontrar a una persona con un día difícil, pasando una dificultad, no sabiendo cómo expresarse, pero cuando tú tienes Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice cuándo tú debes de callarte, cuándo tú tienes que hablar, cómo tú debes de actuar. Él me ha ayudado a tener una mejor relación no solo con mi familia, sino con otras personas. El ayuno de Daniel es algo que al principio me costó, porque yo estaba muy metida entre las redes sociales, pero el ayuno de Daniel me hizo a mí estar más enfocada en las cosas de Dios. Es realmente tú acercarte a Dios, es realmente tú buscar maneras de escuchar su voz. Gracias al Espíritu Santo mi vida está transformada, sigue transformándose cada día. Todos los días pido a Dios una renovación, porque sé que no soy perfecta, sé que constantemente uno como ser humano comete errores. Más que cada día, Él me da la sabiduría para yo avanzar, para yo ser una mejor hija, una mejor persona, una mejor trabajadora. Lo que tenga que hacer en este mundo, hacer mi mejor, porque no solo para la persona, pero sí para Dios. ¡Gracias!